Otra vez nos sumergimos en juegos inéditos. Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy veremos otro Top 10 de videojuegos cancelados. Como esta es la segunda vez que lo hacemos, asegúrate de mirar el video original para ver los juegos cancelados que creas que nos perdimos. Una vez más, veremos juegos que se anunciaron, se promocionaron y finalmente se cancelaron. Obviamente hay algunos juegos que no califican. Juegos como Half-Life 3, que nunca se confirmaron, no serán incluidos. Número 10, Fizz 2. El destino de este juego está ligado al de Phil Fish, para bien o para mal. En el evento E3 del 2013, un pequeño avance anunció la secuela del aclamado juego Fizz, con la expectativa de que el desarrollador Polytron trabajaba en el proyecto. Pero las cosas salieron mal cuando, luego de una discusión en Twitter, el desarrollador Phil Fish no solo anunció su salida del desarrollo del juego, sino que virtualmente canceló Fizz 2 por despecho. Una pena. Número 9, Eight Days. Aún no podemos entender esto. Hecho por S&E London Studio, parte de Sony Computer Entertainment Europe, este juego de acción parece haber sido altamente experimental. Supuestamente debía incluir dos historias paralelas, un reloj real, dos protagonistas que se unen para enfrentar a los villanos, y ocho estados para explorar. El juego se desvaneció gradualmente de la atención del público antes de que se cancelara porque carecía de juego en línea. S&E London mantiene que está simplemente en espera. Bueno, tal vez se avecina un regreso. Número 8, Donkey Kong Racing. Los grandes simios no descansan. Rare, un desarrollador independiente que trabaja para Nintendo, comenzó a trabajar en una secuela de GameCube de Diddy Kong Racing que se centraría más en el primo mayor de Diddy, el mismo Donkey Kong. El juego que Rare mostró con un demo habría operado en un modelo evolutivo. Los animales que los varios Kongs montan podían ser mejorados con alimentos, o cambiados a media carrera. Pero desafortunadamente, cuando Microsoft compró Rare el 2012, este proyecto fue la primera víctima. Rare intentó salvarlo llamándolo Saberman Stampede con su mascota Saberman, pero lastimosamente, también se canceló. Número 7, Six Days en Fallujah. La historia de este juego es la siguiente. Los miembros del Tercer Batallón de la Marina de Estados Unidos pidieron a Atomic Games que desarrollara un juego basado en sus experiencias en la Segunda Batalla de Fallujah. Atomic aceptó y comenzó a crear un tirador militar realista con elementos de terror, completo con entornos destructibles. Pero cuando todo estaba listo, Konami anunció que rompía vínculos con Atomic debido a la protesta pública sobre el tema del juego. Aunque fue decepcionante, la idea de jugar con la vida de infantes de Marina, que lucharon y murieron hace unos años, es un área gris. Número 6, Earthbound 64. Se esperaba una secuela de Earthbound del 94, pero este tropiezo no lo fue. El trabajo en la secuela comenzó poco antes de que se lanzara Earthbound. Iba a ser lanzada en 3D para la Nintendo 64DD 10 años luego de Earthbound, y con 12 personajes jugables en 12 capítulos. Sin embargo, la falla de la 64DD y la inexperiencia del equipo en desarrollo en 3D detuvieron el proyecto. Afortunadamente, la historia no termina ahí. Se convirtió en el clásico de culto de Game Boy Advance llamado Mother Tree, pero se lanzó solo en Japón. Número 5, Dungeon Keeper 3. Bullfrog Productions quería comenzar la conceptualización de su próximo juego inmediatamente luego de lanzar Dungeon Keeper 2. El plan era continuar la premisa original de defender a los monstruos de aventureros tradicionales, pero modificar aspectos de economía y jugabilidad multijugador, e incluso dejar que controlemos a héroes o a una nueva raza. Pero cuando Bullfrog se fusionó con Electronic Arts UK para trabajar en otros proyectos, dejaron atrás Dungeon Keeper 3 y muchas otras obras. Los fans tuvieron para el móvil un nuevo Dungeon Keeper luego de una década, pero es mejor olvidarlo. Número 4, Sonic Extreme. Chicos, trabajen siempre duro, pero no así. Este título, Sega Saturn, fue una idea original del Instituto Técnico Sega, cuya visión era pasar del tradicional desplazamiento lateral al juego de plataformas tridimensionales. De hecho, hubiera sido el primer juego 3D Sonic si no hubiera tenido limitaciones físicas ni presión. Los motores del juego se intercambiaron, los miembros del equipo trabajaron hasta enfermarse, y el estudio cayó en caos. Finalmente, el productor Mike Wallace tuvo que decidir, y el juego fue desechado, dejando a Sega Saturn sin la mascota de Sega. Número 3, Warcraft Adventures, Lord of the Clans. Las estrellas parecían alinearse aquí. El desarrollador estadounidense Animation Magic recibió el encargo de diseñar un juego cómico de apuntar y disparar, basado en la franquicia Warcraft de Blizzard. Cuando la base estuvo lista, Blizzard dio las voces, el diseño y la continuidad de la serie patentada. ¿Qué salió mal? Bueno, Blizzard vio el producto casi terminado, y sintió que no tenía la calidad esperada. Así que decidieron cancelar el juego, aunque se filtró una versión beta que todavía puedes encontrar por ahí. Y muchos de los personajes acabaron en futuros emprendimientos de Blizzard. Número 2, Fallout Online. El poder de Bethesda no tiene límites. Fallout Online estuvo en una disputa legal entre el desarrollador Interplay y el propietario de la franquicia Bethesda Softworks. Lanzado como MMO, se sabe que estuvo a punto de completarse, y que estaba basada en la franquicia de Fallout, inspirada en los Estados Unidos post-apocalípticos de los 50. Bethesda finalmente ganó, e hizo que el desarrollador Interplay abandonara el juego y tomara nuevos proyectos. Dado que Fallout 3 fue un éxito rotundo, es difícil tomar partido en este caso. Antes de conocer al número 1, algunas menciones honoríficas. Es importante saber que eres el comienzo del juego. Estas cambiando el estado del mundo, y el mundo va a reaccionar. Número 1, Silent Hills. Al igual que Mega Man de la primera lista, la serie Silent Hill ha estado decayendo. Y esta colaboración entre Hideo Kojima y Guillermo del Toro, protagonizada por Norman Redous de The Walking Dead, parecía ser la franquicia de las franquicias, especialmente luego del increíble demo. Lamentablemente, no fue así, ya que el conflicto interno con Konami y Kojima mató al juego. Y aunque Konami ha insinuado que algún día podrían regresar a Silent Hill, no será con Silent Hills. ¿Estás de acuerdo con la lista? Mira estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para nuevo contenido diario. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!